A ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y escribe rejillas de la Tani del canal. No sé cuánto tiempo nos tome de reaccionar a un hilo que acaba de sacar este tío. Bueno, este pambisito llamado Edge es un menor de 13, 14 años más o menos. Dicho por él, no por mí. La cosa es que lo hemos visto rondando en los últimos meses, en las últimas semanas, ahí en cada publicación para defender a Dalasinho Pambisinho. Y lo que les dije en otro videoillo es que Dalasinho incluso ha interactuado con él en un par de sus tweets. Ahí está rondando también Dalasinho. Entonces lo que yo pienso es que Dalas le puede haber escrito al privado como para pedirle favor de que ahí no, que se meta con la peña que se mete con él. Se hace que se meta con los haters. Y a cambio, pues atención, ¿por qué no le va a pagar? Por supuesto, se hace, lo está haciendo de gratis porque se habrá emocionado y por eso es que se está esmerando en las publicaciones. Eso es lo que creo yo. Y por eso es que ha hecho este hilo para Akadosis. Akadosis, quien es Akadosis, el hacker que expuso a Dalas. Entiendo también que lo puede haber mandado porque quien pagaría los platos rotos aquí sería este tío, ¿no? Bueno, exposing al hacker. He recibido de una fuente anónima un hilo sobre dosis, el hacker que habló con Dalas, que fue publicado en abril y eliminado de manera inexplicable. En este hilo se exponen diversas acciones que se le atribuyen a dosis y a sus grupos. A lo largo del hilo se intentará, en la medida de lo posible, mostrar pruebas que respalden cada uno de los hechos mencionados. Akadosis, ¿sí? Disclaimer, en este hilo se abordarán temas como extorsión, intento de la ladra, A-A-A-A, vínculos políticos y más. No es para darle clic, ¿eh? Parte 1, he visto como hasta parte 15. Iniciamos exponiendo que según el autor ha cometido A-A-A, mientras se mantiene oculta y protegida por influencias políticas y delictivas. Tened en cuenta que aquí dice protegida, ¿eh? Akadosis, estaré exponiendo a este A-A-A, que estuvo entre bambalinas jugando con la vida de muchas personas quedando impunes, sin que nadie se diera cuenta. Esta persona no es tan simple como se cree, es una A-A-A andante, la cual tiene respaldo político, narcos y más. Parte 2. Esta parte del hilo de Twitter describe a alguien con características psicópatas. Culpa a dosis por el A-A-A del mejor amigo del autor hace dos años y menciona que va a exponerlo a él y a su gente, incluidos los de The Bloods y Team Italia. Tiene muchas definiciones con las cuales es conocido y muchas de estas son ciertas. Un verdadero psicópata, pedo A-A-A, hijo de Remil A-A-A, que hizo a mi mejor amigo A-A-A hace dos años. Estaré exponiendo a él y todos sus amigos, gente de The Bloods, Team Italia y más. Parte 3. Explica que un diputado amigo de Macri y Milley lo sigue. Además, aclara que dosis solo sigue a clientes, amigos o conocidos. Podemos verificar en Instagram que el follow es completamente real. Se llega a ver, sí, ¿no? Alguien quiere saber por qué esta persona no está presa, siendo que está expuesta a sus datos. Acá tienen la respuesta. Extraño que un diputado de la nación, amigo de Macri y Milley, lo siga. Cabe aclarar una cosa. En este tipo de dosis solo sigue a clientes y amigos o conocidos. Cuatro. Esta parte es la más fuerte de todo el hilo. Se menciona un suceso reciente. Una persona apodada Raygan, quien aparentemente es amigo de alguien llamado Toru, uno de los peores de dosis. Además, dice que dosis grabó tres A-A y varios intentos de A-A, de los cuales tenemos todos los videos. Y eso lo vamos a poder ver o no. Un reciente suceso. ¿Alguien sabe de qué está hablando? Sí, habla de una persona apodada Raygan. La verdad, no sé quién es, pero me dijeron que es amigo de un tal Toru, uno de estos peones de dosis. Todos estos tres A-A e intentos de A-A fueron grabados por dosis. Creo que no lo voy a poder ver entonces. Un momentito. A ver, un poquito con cuidado, ¿sí? Se ve que tiran ahí un fueguillo. No lo pongo porque papito YouTube puede pensar que es otra cosa, ¿sí? Espero que entienda. Aquí, pues nada, se escuchan sonidos raros. Y no voy a poner más allá porque se ve una foto que la pueden considerar desnudo. Parte 5. Supuesta identidad de la persona detrás del seudónimo. Nombre real de dosis. Aquí dicen los datos. Tiene 24 o 25 años, ojos al este. Es de nacionalidad italiana, uruguaya, creció argentina, se modó ese 5-6 y familia polaca también reside en Colombia y Chile. Esto fue posteado en Twitter, pues no. Parte 6. Menciona de que dosis tiene a cuatro personas como títeres para evadir problemas. Estas personas están bajo A-A-A y no tienen opción de denunciar porque fueron A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- personas están bajo amenaza de dosis sin palabras ni opinión, ya que literalmente no pueden hacer nada. Y dirán, ¿por qué no pueden denunciar? No pueden porque fueron doxeados, luego amenazados para proporcionar a luego obligados a cometer delitos y quedando completamente comprometidos. Incluso varios de ellos quedaron sin varios dedos, como antes existían cinco títeres. O sea, uno que pasó. Parte 7. El hilo menciona que los cinco títeres eran la salida de dosis, pero uno intentó denunciar y fue traicionado por la que le expuso a dosis. Como resultado, le cortaron el cuello. El autor espera que quienes saben de esto se animen a hablar porque hay varias personas involucradas. Teniendo en cuenta que hay historial de anteriores, no sé yo si esto sea real o falso. Estos cinco títeres eran la salida de dosis, pero uno de ellos quiso denunciar. Cuando intentó denunciar, la misma policía le expuso a dosis y le cortó el... quienes saben de esto espero salgan a hablar porque son varios. Parte 8. Acá introducimos a un invitado, The Wild Project. Wild Project. Afirma que dosis se respalda en haber desarmado organizaciones criminales como redes de trata de... Ah, pero en realidad él pertenecía a estos grupos y los ayudaba. Cuando no le pagaron, arruinó sus operaciones. Menciona Pablo Salún, de Ley Antisectas. Como prueba de esto... Por cierto, nunca sacó el videillo que dijo que iba a sacar para Dallas, ¿no? Este tipo se respalda en que desarmó varias organizaciones, pedos, redes de trata de... Ah, y más, pero en realidad era el quien pertenecía a estos grupos ayudándoles cuando no le pagaron su plata. Les cagó el negocio. Prueba viviente. Pablo Salú. Me han amenazado con deca... Ah, a mis hijos. Parte 9. En esta parte haré un paréntesis, ya que Salú menciona directamente a dosis, hace referencia a su cuenta de Instagram y a su grupo previamente mencionado, The Blots, en el podcast The Wild Project. Le pondrá resumen de... Pt8 y Pt9. O sea, parte 8, parte 9, ¿no? Si cometió algún delito. Ya me hemos hackeado una base del Estado. Bueno, me dice, bueno, cualquier cosa, háblame a este Instagram. Entro al Instagram y tenía... Más de un millón de seguidores. Espérate. Pero esto está editado. ¿Qué? Tenía... Llego. Bueno, entonces ahí sí, digo. Sí, este pibe está metido en todo esto de hacker y demás. No seguía a nadie, tenía como 900.000, un millón de seguidores en Instagram. Hostia. Lo agrego, lo empiezo a seguir, porque el hacker como que me da esa dirección como para hablar, digamos, más distendido a través de esa red. Y yo le hablé para saber si era realmente eso, porque ahí ya me empezó a asustar más. Porque digo, sí, esto es real. Esto es real, es un hacker. Porque, ¿sabés cómo lo hace, no? Con bots y toda la buena. Bueno, me contesta tú y hablamos por Instagram también. Pasa esto, ¿no? Queda todo ahí. Hago la denuncia, se comunican del Fueron Federal del Juzgado, me dice, Pablo, ¿querés que te mandemos...? Se lo tuve que mostrar porque era heavy. ¿Por qué? Me dijo que si yo mostraba los VHS iban a decapitar a mis hijos, de que me estaban vigilando. Y quedó ahí, ¿no? Todo esto, terminamos verificando. En el estado de WhatsApp, en la descripción, tenía un nombre que decía la sangre o algo así. Que supuestamente era el nombre que él me menciona de la banda criminal que estaba vinculada, no sé a qué, tema de demás, ¿no? Ha ocurrido siempre, lo hago público. Investigan un poco, hacen el entrecruzamiento y demás y descubren que este de sangre o de la sangre, no sé qué, era miembro del Instagram de este otro, que tenía otro nick, este hacker, y me envían unas fotos del grupo, que yo ya la justicia lo tiene. Yo lo que, bueno, vos me decís cuál es mi hipótesis. ¿Y esto qué es? Es que es un grupo que le han pagado, no sé quién le pagó, sé que son jóvenes que hacen estas tonterías que dicen que son hackers. La verdad, hacker es otra cosa. Chicos, si son hackers, ya tendrían que no armar la vida hasta los pesos que tengo en la cuenta bancaria, que no son muchos. Son jóvenes que hacen, para mí, se dedican a hacer este tipo de travesuras. ¿Hay más? ¿Otra vez? Es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Parte 10. El hilo menciona que antes existían dos directos de más de cuatro horas, donde Pablo Salón mostraba pruebas como chats desde la cuenta oficial de dosis y mensajes de WhatsApp. También mostraba cómo la poli le había otorgado protección y la cantidad de agentes fuera de su casa, pero de repente todo cambió, dejando la pregunta, ¿qué pasó? Antes existían los directos de más de cuatro horas de duración, en los que Pablo Salón muestra chats desde la cuenta oficial de dosis, chats desde WhatsApp, sin más, mostrando que tuvo que la poli... Es como una transcripción, ¿no? Parte 11. El hilo menciona que los directos ya no existen y la denuncia fue archivada. Además, señala que dosis quería que Pablo Salón descargara ciertos VHS que involucraban tanto al gobierno actual como el anterior. Esto no existe más. La denuncia sobre esto se archivó y algo que nuestro querido amigo Grigillo, Akadosis, quería de Pablo Salón era que descargara ciertos VHS donde se involucraba el actual gobierno y la anterior. ¿Qué coincidencia más grande? Con descargar me refiero a que le pasara los VHS formato virtual y que luego los borrara. Adresante. ¿En qué estamos metiéndonos? Parte 12. El texto afirma que dosis tenía o tiene una amistad con el comandante del CJNG, conocido como el 27, uno de los criminales más buscados y crueles en México. Este hombre, descrito como un enfermo sin escrúpulos, es responsable de algunos de los videos más impactantes de la historia del país. También se menciona que el RR27 es el autor de uno de esos videos que muestra el poderío del crimen cuando no se le detiene. Este tipo tiene una relación o tenía una relación de amistad con el comandante del CJNG, conocido como el 27, uno de los hombres más buscados y atrás de México, un enfermo mental como el sin escrúpulos, autor de los videos más impactantes. Oye, que me está transcribiendo. También el RR7 es el autor de uno de los videos más impactantes de la historia, no se ve el poderío de la inocencia. O sea, pruebas. Raro este saludo, ¿no? Un saludo que estaba subido en una cuenta del año 2022, noviembre más o menos, pero la canción sale meses después y, oh, qué coincidencia. ¿Quién le canta a este personaje? ¿Cómo pudieron hacer contacto a uno de los narcos más buscados con un personaje como este? A ver, un momentito. Acá. Acá. Gonzalo Nawel sería este, ¿no? Me lo cerramos el toque. Parte 13. El hilo explica que The Blocks consiste en cinco grupos. Según un ex miembro oficial, uno es un búnker privado en un grupo de WhatsApp y otro es un grupo de Telegram donde Dosis tiene a más de 20 personas para que vendan a y armas. Además, amenazada a miembros de grupos de hackers importantes como dictadores. También se menciona un servidor de Discord donde Dosis ama a y organiza encuentros. Y leyendo esto, entiendo que sería lo mismo que acá y acá, ¿no? Para no estar leyendo lo mismo dos veces. Parte 14. El hilo continúa diciendo que solo dos chicas lograron escapar de Dosis ya que si denuncian su vida quedaría arruinada. También menciona un grupo de amigrijillos en Instagram y por último un grupo privado donde Dosis se relaciona con figuras importantes de Argentina incluidos políticos y policías. El y más dos chicas lograron escapar... Lo mismo, ¿no? Parte 15. El hilo presenta un miembro y un ex miembro del grupo mencionando a Govets descrito como un pedo, Fenboy, Virgo y Traicionero junto con Dosis. Intentaron arruinar la vida de... A ver, un momentito acá. Cuenta suspendida. Creador de contenido de Twitch. Me gusta el cine y los jueguitos. Doctor Higo, ¿quién será? Se dice que a Dabo le robaron todo mientras que a Rodrigo le hicieron algo que no se detalla en este fragmento. Hablemos de un miembro y un ex miembro de este grupo. Uno de ellos es Gove quien se le conoce como... Lo mismo, ¿ya? Dabo aquí. Cian a Gove acá, Dosis. Parte 16. El hilo menciona que durante una transmisión en vivo, Dabo fue obligado a disculparse mientras tenía a su novia al lado y a glorificar los nombres de Dosis y Gove afirmando que eran los más grandes. Se dice que hay muchos videos de esto. Algunos hicieron tendencia en TikTok pero ya no están disponibles. Será lo mismo, ¿no? Acá a Gozmense le queremos mandar un saludo a Dosis de T-Blocks y a Gove. Acá a Gozmense le queremos mandar un saludo a Dosis de T-Blocks y a Gove. Acá a Gozmense le queremos... 17. Allá, 16. El hilo menciona que ambos, Dosis y Gove pidieron que se bajaran los TikToks relacionados con la situación. El autor dice que tiene los directos de esos momentos pero no los comparte por respeto. Sin embargo, destaca que en el saludo de Davos se pueden notar sus lágrimas y preocupación al hablar. No, a ver... Espérate, espérate. Acá a Gozmense le queremos mandar un saludo a Dosis de T-Blocks y a Gove. Pues no se le ve tan feliz, ¿no? Puede creer. El hilo menciona a otro miembro activo de The Blots, un ruso que pertenecía a Lapsus, el infame grupo de hackers que puso a grandes empresas de rodillas. Este ruso fue quien introdujo a un joven de 15 a 16 años que ahora enfrenta una condena perpetua. También se describe como el pilar del grupo junto a Dosis siendo un respaldo y quien los introdujo en nuevas áreas de hacking. Es el amigo y mano derecha de Dosis y se le atribuye haber ayudado a robar 700 mil dólares. Y será lo mismo, ¿no? Lapsus, ¿quién es y cómo actúa el grupo de hackers que tiene en vila a los grandes tecnológicas? Se los dejo aquí ya. Ahora ya saben más o menos quién es esta persona y las incógnitas que hay alrededor de él. Esto es solo un hilo para exponer lo dicho por otra persona. Hay partes de las que dudo que parecen ser mentira directamente, pero otras que tienen pruebas de sobra de lo que se dedica a ser este usuario y que podrían ser perfectamente denunciables si se llega a saber realmente quién es. A ver, pero si te están contando que incluso intentando denunciar no ha pasado nada y les pasa más bien a los implicados. O el criminal era un criminal gracias Edge por probar que Dallas paga a delincuentes por información de personas. Y Dallas diciendo que es un niño que juega a ser hacker. ¿Y Dallas tenía contacto y le paga ese loquito? No, Dallas no le pagó. Creo que la gente entendió mal que el hacker quería reclamar la recompensa por Nauterflay. Buen hilo. No, pero si para Olivita además iba a pagarle que no quedara satisfecho con los servicios y tal, no significa nada. Oye, pero te olvidaste agregar que Dallas le financió los doceos de Nauterflay y Olivita a punta a punta no es cierto que esta funda es intentando blanquear a Dallas. El man es un hacker y doceador ¿qué mierda esperabas que piense la gente? Nadie lo tiene como héroe. Pero esto no ayuda a Dallas, ¿eh? ¿Estás diciendo que a este tipo de persona Dallas acudió para sacar información privada de otras personas y además lo tenía como contacto para docear a gente? Van a decir que no sabía nada. Como ha dicho que es un niñato, qué raro que todos los contactos de Dallas resulten estar metidos en cosas turbias cuando se pelean con él, ¿no? ¿Será que ya sabía cómo eran pero eligió callarse porque le convenía? No. Muy grave que Dallas tenga contacto con esta clase de personas. Qué bonitos amiguinijillos tiene Dallas. ¿Qué cojones? Heche, espero que respondas y no me ocultes como has hecho con el creador del hilo. Le ocultas el hilo y no te atreves a responder. ¿Esto qué es? Ay. Sois expertos en tragaros gilipolleces y si fuera cierto qué bien que el Dallas tenga este tipo de contactos. A ver, un momentito. Continuación del hilo voy a dejar unos apuntes interesantes. Es interesante que usen a Pablo Sala un famoso desarticulados de bandas P2. Veamos qué opina de Dallas y esto. Aquí, ¿no? Esto lo hemos visto ya diciendo que él tiene una secta. O sea, hace Dallas. Dos. Dicho esto, ¿por qué Dallas contactaría con este personaje confirmado por él mismo que le pasó los datos de Olivita? Tres. Pues sorprendentemente después de que Dallas conociera los datos de Olivita, Olivita dice lo siguiente. Deducido por vuestra cuenta, ¿cuál es la relación? Bueno, no la vamos a ir ahorita porque haríamos más largo el videíllo, pero lo puedo tener presente para otros, ¿sí? Fin. Te quiero mucho, Edge, por los datos extra. ¿Es mi impresión o remató a Dallas? Yo creo que sí. Yo creo que no lo está ayudando, ¿eh? En poco se viene un hilo fuertísimo sobre cosas que me llegaron del hacker. ¿Cómo que oculta y protegida? ¿Dosis es mujer? Esto lo ha retweeteado y yo me tenía así. ¿Sabían que el demente es amigo de dosis? Eso explica muchas cosas. ¿Qué onda dosis, amigo? Todo viola, nada. Caldemente te mando un re saludo, guacho. Muchas gracias por seguir. ¿Qué onda dosis, amigo? Bueno. Amigo, creo que te comiste un bait del mismo pseudo hacker. La pregunta, ¿por qué le tendría que llegar esta info al chico este? Porque él dice, vamos a hacer un hilo de info que me ha llegado. ¿Por qué le pasarían a él? Por cierto, esa fuente es real o solo la ves al consumir alguna sustancia porque yo me hago un hilo y pongo que Cell es un terrorista ruso que busca eliminar a Dallas porque no le pago los misiles balísticos que solicito para eliminar Hacienda antes de que lo investigue. En fin. Bueno, lo dejamos aquí, gente. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.